Hola a todos. ¿Qué tal? Hoy vamos a aprender la forma impersonal C con los verbos reflexivos. Para comprender mejor la clase, necesitas saber algo sobre las formas impersonales. Sobre las mismas, ya hemos hecho un vídeo. También ya debes conocer los verbos reflexivos, las formas, los usos, etc. Las formas impersonales en español normalmente se realizan con C. Por ejemplo, se dice.